¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal, aquí se habla Hidromático. En este video vamos a estar hablando de qué es el serpentín, su problema, su falla, dónde está ubicado, se puede reemplazar, todas esas cosas, todas esas preguntas que he recolectado en los comentarios. He sacado más de 20 preguntas donde vamos a estar respondiéndoselas en este video para que ustedes tengan el conocimiento. Sobre todo esas personas que no conocen qué es el serpentín, cuál es su trabajo en la transmisión automática, cómo se daña, cómo se limpia, cómo se repara, se cambia, todas esas preguntas incómodas que no saben. Ellos vamos a tratar de ayudarlos a solucionar su problema en este video de el serpentín. ¿Dónde está ubicado el serpentín? El serpentín en algunas transmisiones automáticas, en algunos vehículos, se encuentra en el radiador. En la parte delantera del radiador donde usted pone el agua, al lado, está el serpentín. Este es un serpentín del vehículo. Vamos a ir respondiéndole las preguntas y a medida que vaya respondiendo, vamos agrandando el conocimiento. Este es el serpentín de un vehículo y va conectado al lado del radiador de agua del motor. Hay otras, otros vehículos que usan el serpentín arriba de la transmisión automática. Se alimentan con las dos tuberías de agua que vienen del radiador y se enfrían con el aceite de la transmisión que entra aquí. Muchos los llevan arriba, otros los llevan de lado. Estos son serpentines o enfriadores de aceite de la transmisión automática. Algunas transmisiones lo usan arriba, otras lo usan en el radiador de agua. Ahora, ¿para qué sirve el serpentín? El serpentín sirve para lograr un buen enfriamiento en la transmisión automática, que no se recaliente, que el aceite no hierva y que la transmisión automática agarre una temperatura adecuada para su buen funcionamiento. No te dañen los discos, no te dañen los sellos, no se te dañen por dentro, no se te queme el aceite, todo eso. Para eso, esa es la función del serpentín. ¿Se tapa el serpentín? Sí se tapa el serpentín. ¿Cómo se tapa el serpentín? El serpentín se puede tapar con los residuos de la caja interna. Generalmente, cuando se va a una caja, porque la caja se quemó, seguro en un 80-90% tiene el serpentín tapado, porque todos los discos quemados entran aquí y estos, como verán, se tapan. Este también se tapa. ¿Se puede limpiar el serpentín? Sí, sí se puede limpiar. Lo puede soplar con un compresor de aire. Lo puede limpiar con un compresor, gasolina, aceite, gasoil. Lo puede limpiar. Hay líquidos especiales para limpiarlo. La mayoría de las veces lo sacan al radiador y lo llevan a donde reparan radiadores y ellos te le hacen un buen mantenimiento. E inclusive lo puedes cambiar. No hay problema. No es caro. No es caro cambiarlo. Ya dijimos con qué se tapa el serpentín. ¿Cómo se destapa el serpentín? Ya también lo dijimos con el compresor. Le metemos presión de aire y lo podemos destapar. ¿Tiene que ver con el recalentamiento del serpentín? Sí, tiene que ver con el recalentamiento. Si un serpentín está tapado, no circula el aceite y te recalienta el vehículo. Esta es una de las principales fallas de recalentamiento en la transmisión automática. Cuando se tapa el serpentín, se te recalienta la transmisión automática. El serpentín tiene que ver con los cambios. Si no cambia el vehículo, esto tiene que ver si el vehículo está recalentado, te recalienta los solenoides y te puede presentar fallas en los cambios. Así que indirectamente puede tener algo que ver en los cambios. Si el carro está recalentado, te presenta fallas en los cambios. Por medio de los solenoides, te los recalienta. Muchas veces pasa esto en esas transmisiones, en los climas que son calientes. Y el vehículo hay que ayudarlo cambiándole el serpentín. Eso lo vamos a ver en otra pregunta más adelante. Pero indirectamente sí tiene que ver en los cambios. Si el vehículo está recalentado, si el vehículo está en condiciones normales, no tiene que ver absolutamente nada en los cambios. Si no aplica, si el vehículo a usted le pone la D y no aplica, pues le pone el reto y no aplica. ¿Tiene que ver el serpentín? Esas son preguntas que me hacen ustedes mismos en los comentarios. Por eso las he incluido. Porque muchas personas no saben. Entonces, el serpentín no tiene nada que ver con los cambios. Si usted prende el vehículo en la mañana y le pone la velocidad y no aplica, el serpentín no tiene nada que ver con eso. Ya es un problema de sello. Es un problema de otras cosas más que lo hablamos en otro video. Se comunica el serpentín con el radiador. Por ejemplo, el serpentín con el radiador de agua. ¿Se comunican? No. No debería de comunicarse. Ellos trabajan independientes. Lo que sí que el agua ayuda a enfriar el aceite. El agua del motor es la que ayuda a enfriar el aceite. Pero no se comunican, obviamente, internamente, sino superficialmente. Por eso, cuando se daña, el serpentín puede pasar agua. Eso lo vamos a ver en otra pregunta más adelante también. Pero no tiene nada que ver con eso. ¿Qué debo hacer si pasa el agua? Aquí está la pregunta. ¿Qué pasa si el serpentín se rompe o el radiador se rompe y pasa el agua para la transmisión automática? Es por aquí donde se une. Es aquí donde se une. En estos serpentines se une el agua con el aceite. Entonces, su aceite pasa de ser rojo a ser rosado. Cuando usted tiene un aceite rosado, es porque el serpentín se dañó. La presión de agua es siempre mayor que la del aceite. Y por eso es que el agua se mete para la caja automática. Y te convierte en el aceite contaminado. Se pone el aceite de color rosado. Cuando usted saca la varilla y tiene color rosado el aceite, el 98%, 99% es que el serpentín está mal. En este tipo de radiadores, ¿cómo se comunica el serpentín? Por aquí entre el agua y por aquí entre el aceite. Se comunica por unos orificios que tiene aquí adentro. El agua bordea el serpentín alrededor del aceite. Cuando se daña esto, pasa el agua para el serpentín. Puedo cambiar el serpentín por un radiador. Yo puedo quitar esto, eliminar esto y poner un radiador. Sí puede ponerlo. Hay radiadores especiales, así como este que tengo aquí. Te lo traje para eso. Usted puede cambiarlo y ponerlo independiente. Eliminas este y pones este. Esto viene con un kit de manguera, abrazadera y conectores aquí. Una cincha donde la comunicas de radiador a radiador y puede solucionar ese problema. Eliminando este y ya lo pones independiente. Ahora fíjate algo, no en todos los vehículos puedes instalar este. Porque por ejemplo este, tendría que hacerle trabajo para condenarle las mangueras. Ya es un trabajo que yo particularmente no recomiendo a este tipo de vehículos eliminarse. Hay personas que se lo han eliminado condenándole las tuberías. Yo, si usted me pregunta a mí, ¿se lo puedo condenar a amar? Yo te diría, no, no se lo condene. Déjale su radiador original. El radiador original te funciona perfectamente. No necesitas, no necesitas este, cambiar ese radiador por uno de estos. Ahora, este, por este. Ahí si no te discuto, puede cambiárselo, no hay problema. Es fácil cambiárselo, puede cambiárselo y este lo puede dejar ahí pegado y no tienes problema. ¿Puedo instalar el serpentín y el radiador? Otra pregunta que me hacen muchos. ¿Puedo instalar este serpentín que es el original y un radiador de aceite? ¿Puedo instalar los dos juntos? Si puedes instalarlo. Yo particularmente tampoco lo recomiendo. Si vas a eliminar este, deja este solo. Esa es mi recomendación. Así lo instalé yo siempre y nunca tuve problema. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el argumento que yo doy? ¿Por qué no debes instalar los dos juntos? Porque la presión de aceite de aquí es mayor, más gruesa que la que entra aquí adentro. Esa una. Y la segunda, que si vas a instalar este radiador, es para eliminar el problema de que no se te vaya a comunicar el agua con el aceite en un futuro cuando se te dañe el radiador de agua y pase el agua para acá. Si se te llega a dañar el radiador y usted tiene este serpentín instalado, no vas a tener agua en la caja. Vas a eliminar este problema de raíz para siempre. ¿Entiendes? Porque ya vas a tener el aceite independiente. No vas a tener el aceite en comunicación. ¿Baja demasiado la temperatura con el radiador? No. No baja demasiado la temperatura. Esto está hecho por ingenieros. ¿Entiendes? Ingenieros que ya lo sacan y lo prueban y todo eso. Hay radiadores de ocho tubos, de seis tubos, de cuatro tubos, de dos tubos. Para camiones, para tractores, para autobuses, para todo eso. Generalmente, el vehículo siempre tiende a tener una temperatura. Cada vehículo tiene su temperatura independiente. Puede ser noventa grados, ochenta y cinco, ochenta y ocho, noventa y dos. Por ahí siempre está rondando. Pero cada vehículo tiene una temperatura. Aunque usted le cambie el radiador, él siempre va a mantener esa temperatura. Porque es la temperatura normal de la caja por dentro. Es lo que ella manda. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que hace el serpentín? Tratar de mantener ese aceite fresco. Fresco. Que no suba demasiado la temperatura para que la caja, los selenoides, toda la caja por dentro, los sellos, todo eso trabaje en perfecto estado, sin necesidad de un recalentamiento que te queme los dientes. Tenemos por aquí, en qué parte se instala el serpentín. Si usted compra un serpentín, en qué parte lo va a instalar de primerito. Usted saca la careta de adelante del vehículo y pone el serpentín de primero. Es ahí donde va instalado el serpentín. Puedo poner un ventilador al radiador, al serpentín. Muchas personas, autobuses que trabajan 24 horas o 12 horas, o están trabajando todo el día, y además de ponerle esto, le ponen un ventilador. Sí pueden ponerle un ventilador al serpentín. Ventilador, alante. Muchas veces el mismo ventilador del vehículo te sirve del motor. Pero si usted quiere, puedes ponérselo, sí puedes ponérselo. Tienes que ver que no vayan a chocar las corrientes de aire. Pero acuérdate que el motor va aquí, y este radiador va adelante, y donde va el motor, él sopla aire. Entonces que no vaya a chocar el aire con el aire que le va a poner el ventilador, porque se lo va a poner al contrario. Entonces tiene que tener mosca con eso. Tienes que invertirle el aire para que el aire venga hacia adentro. Siempre el aire tiene que venir hacia adentro para que salga. No puede ir el aire hacia afuera, porque cuando viene la brisa, la brisa viene para adentro. Entonces va a chocar la brisa que sale con la brisa que entra. Eso pasa mucho cuando hacen ese tipo de operaciones, y después la gente anda vuelto loca, porque dicen, mi carro me sigue recalentando, y me sigue recalentando, porque le estás poniendo, lo estás instalando mal. Es caro poner un serpentín o un radiador. No es caro. Estas son piezas económicas. No me gusta hablar del precio en el canal, y no lo voy a hacer. Pero cuando le digo que son económicos, es porque son económicos. Puedes comprarlo, instalarlo, puedes cambiarlo. Si vas a reparar una transmisión, puedes cambiar esto, y te va a salir mucho más barato, que todo es el pincelero que lleva adentro la caja. Y esto es importante. Muy importante, el sistema de enfriamiento. ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Dónde usted puede comprar su radiador o serpentino? Si usted vive en un país donde es problemático los repuestos, siempre busque la forma de comprarlo por internet. Si no, puede preguntarle a los taxistas. Son muchas preguntas y me dicen, ¿dónde lo compro? Puede comprarlo en las ventas de repuestos. Puede pedirlo por Amazon. Puede comprarlo por Mercado Libre. Puede comprarlo por millones de partes. Eso es lo de menos. Tienes que buscar la calidad del producto porque hay productos de baja calidad, mediana calidad, un poquito mejor y hay el mejor de toditos. Hay el que tienes que tener cuidado cuando lo compres. Comprar un producto que te dure, que sea de buena calidad. Pero eso no es problema. En cualquier país lo puedes conseguir. Lo más difícil es que lo pidas para el exterior. Si tienes un familiar afuera, que te lo compre y te lo mande. Eso no hay excusa para uno cambiarlo y prepararse con tiempo para comprar un serpentín de esos. O sea, no es algo que no lo voy a conseguir y voy a parar el carro. ¿Cómo me doy cuenta si está tapado el serpentín? Otra pregunta que me hacen. ¿Cómo te das cuenta si está tapado el serpentín? El primer síntoma de un serpentín tapado es que se recalienta. Vas a notar el vehículo recalentado. En muchas oportunidades te bota humo por la varilla, te puede botar aceite por el respiradero, por la misma varilla si tienes el respiradero tapado. Esos son síntomas de que te puede ocasionar un serpentín tapado. También te puede deslizar el vehículo. Cuando el aceite está demasiado caliente, te desliza. te puede poner el aceite negro, negro, olor a quemado, un serpentín tapado porque no circula el aceite y ese aceite va estribuyendo en la transmisión y te puede dañar hasta la turbina. Esto tiene que estar sí o sí en perfectas condiciones. ¿Cómo sé si tiene agua? Con esta pregunta cerramos el video. ¿Cómo sé si tiene agua este el serpentín, la caja? Si se dañó el serpentín y le entró agua. ¿Cómo el usuario desde el volante se va a dar cuenta? Te vas a dar cuenta porque vas a tener varios síntomas. El primero te va a empezar a deslizar. El segundo te va a botar el agua o el aceite. Vas a ver que siempre donde te paran va a dejar un charco de aceite color rosado. Ese charco de aceite color rosado inmediatamente la única parte del vehículo donde te lo va a botar es por la caja. Y entonces ahí usted va a ver que tiene problemas con el serpentín. Si sacas el rayador de agua y ves el agua también te vas a dar cuenta que el agua está de color rosado. Entonces es otro síntoma de que tienes un serpentín dañado. ¿Qué debes hacer ahí? Buscar un sitio donde reparen rayadores cambiarle el serpentín inmediatamente no puedes dejarlo para el siguiente día hacerle un cambio de aceite a la caja y a la turbina. Eso tienes que hacerlo en las primeras horas para que la caja no vaya a sufrir los riscos. ¿Cómo cambiar el aceite a la turbina? Te lo voy a decir de una vez porque muchas preguntas me lo hacen. En el canal tengo el video de cómo cambiar el aceite a la turbina. Voy a ir a verlo y ahí te explico cómo se lo vas a cambiar sin ningún problema sin dañar la caja. ¿Cómo le sacas el aceite? ¿Cómo le sacas el aceite a la caja automática? Todo eso tiene que cambiarse y de una vez aprovecha y le pones el filtro. Es importante una vez que le cambies el aceite le pongas el filtro a la transmisión automática. Esas son dos cosas importantísimas. Bien amigos creo que este video ha sido bastante completo sobre el serpentín. Déjame abajo tus comentarios que te pareció el video de donde me escribes. Si vas a dejar un comentario de una falla no olvides dejar el vehículo que el kilometraje tiene el color del aceite si la falla te la hace en frío en caliente todos estos detalles son importantes a la hora de ayudarte a resolver un problema a la hora de contestarte una pregunta. sin más que decirte de este video no olvides suscribirte déjale un like y hasta un próximo video. Saludos